Ya ni sabes de la diferencia Entre una verdad y una mentira Contigo nada es lo que aparenta La bala no mata ni el oro se oxida Fui tu impas siempre que no duró Un tatuaje que se borró Que hasta el recuerdo se me olvidó Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China Tus promesas con velas ya se rompían No hubiera un día Y tu palabra no vale nada Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China Y es que todo lo que tu me diste es hecho en China Desde los besos hasta el perfume de Carolina Yo a ti que te daba todo lo que me pidas Basta una mentira para descubrir la mina Siempre viste menos y yo más Todo lo tuviste que joder Conmigo ya no hay oportunidad Con lo que era yo no tengo na' que ver Cuando te vayas por favor cierra la puerta Menos mal que abrí los ojos estoy despierta Busca una que te crea lo que inventa Arranca pal carajo nunca va a estar en oferta Y es que... Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China Tus promesas con velas ya se rompían No hubieran días Tus palabras no hablen nada Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China Tú me vendiste al inocente y na' Que era mentira de la gente y na' Que eso era yo si no me mente Quiero que me fuya transparente Que empeñarme en arreglarlo Fue más caro que quemarlo Que por no quedarme sola Te arrastré por más de un año Dime si cuando mentías Tú te lo creías Algo en mí ya lo sabía Que yo sabía Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China Tus promesas con velas ya se rompían No hubieran días No hubieran días Tus palabras no valen nada Todo lo que me diste es hecho en China Hecho en China 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 Gracias por ver el video.